Hola, soy Andrea Salvioli, especialista de producto de DB Technologies. Estamos hoy aquí para presentarles el módulo Line Array activo de tres vías DVA-T8. El T8 es el resultado más reciente y más avanzado tecnológicamente de la familia de módulos Line Array DVA-T. El DVA-T8 es un módulo activo de tres vías equipado con buffer de neodimio de 8 pulgadas Bass Reflex, un medio de 6,5 pulgadas bobinados con trompeta y dotado de corrector de fase y dos drivers de una pulgada con trompeta de directividad constante. Todo ello garantiza una cobertura uniforme de 100 grados por 15 grados para cada módulo. El amplificador digital clase D con tecnología DigiPro G2 tiene una potencia de 700 vatios RMS. Cada módulo puede alcanzar una presión sonora de 132 dB. El DVA-T8 está dotado además de un controlador de SP de 56 bit y circuito PFC Full Range que permite trabajar con tensiones de entrada de 90 a 265 voltios. Hay un segundo alimentador auxiliar dedicado al microprocesador y un sistema IPOS que temporiza automáticamente el encendido de varios módulos dentro del mismo array, evitando picos de corriente. La alta eficiencia de los amplificadores de clase D permite la conexión de hasta 8 módulos en una única línea 16 amperios y 220 voltios. Cada módulo T8 está equipado con un puerto RD-NET que posibilita el control y el monitoreo remoto en tiempo real del sistema a través del software DVA-Network. Desde el panel posterior del módulo se puede además seleccionar la ecualización, pudiendo elegir entre nueve preselecciones diferentes más una preselección de usuario que permite personalizar la propia ecualización y recuperarla en cada uso aún desconectados del DVA-Network. De esta manera, se puede adaptar la respuesta en frecuencia del módulo a la cobertura deseada y al acople con otros módulos dentro del mismo array, optimizando el sonido de manera equilibrada y coherente, sin recurrir a un procesador externo. Además, el módulo está equipado con puerto USB, que permite actualizar el firmware y acceder a los datos de telemetría como la temperatura, horas de uso y diagnóstico. Siempre en la parte posterior del módulo se hallan los mecanismos que permiten determinar el ángulo entre dos módulos con pasos de 1,5, 2 o 2,5 grados. Las cajas están dotadas de un cobertor impermeable integrado que protege las partes electrónicas de la lluvia. Los componentes y la electrónica están alojados en el interior de una caja de polipropileno reforzado, reforzado por una estructura metálica que limita las resonancias, optimizando así la respuesta acústica del altavoz. La justa selección de componentes de neodimio de los materiales de la caja y una tecnología punta de amplificación digital determinan una relación peso-características inigualable, motivo este del éxito en el tiempo de la serie DVA. Cada módulo T8 pesa solo 14,2 kilos, 31,3 libras. Podemos así ensamblar fácilmente a raíz de hasta 16 elementos gracias al flybar de suspensión DRK10 o más de 16 elementos con el flybar de suspensión DRK20 o su versión motorizada DRK20M. Las mismas barras pueden ser invertidas y utilizadas en posición stack, apoyadas en el escenario o sobre los subwoofers de la serie DVA. Como alternativa, dos o más módulos T8 se pueden montar en un mástil de 35 milímetros mediante el accesorio DSA4. Una característica única de la serie DVAT es la compatibilidad mecánica y acústica de los diferentes modelos de la misma familia. Tal característica garantiza una gran versatilidad de uso y de configuración. El usuario tiene la posibilidad de realizar la predicción de los sistemas DVA a través del software DVA Composer, disponible gratuitamente en la página web de DB Technologies. DVA Composer es un software propio para la predicción acústica que, conjugando la sencillez de uso con la potencia de cálculo, permite configurar de la mejor manera un sistema DVAT en pocos minutos. Además, el software contiene una función de configuración del subwoofer que da la posibilidad, en base al tipo de espacio preseleccionado, de determinar la mejor solución incluso para las frecuencias bajas. Los sistemas de la serie DVAT comparten los mismos accesorios. Además de los Flybars antes mencionados, están disponibles varias soluciones para el transporte, como el carrito y varios modelos de Flycase. Para cualquier información acerca del DVAT12 o los demás modelos de la familia DVA, consulte en dvtechnologies.com. Gracias por su atención y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!